Gloria a Dios, siga alabando al Todopoderoso, Aleluya, sáltale su nombre, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Aleluya El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es mi fortaleza, Él me libra de todo peligro, vamos, alábales, alábales, alábales Gloria a Jesús, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Él vive por siempre y para siempre Te guía de tener iglesia, porque el que va delante de nosotros es el Todopoderoso Gózate, gózate de su presencia, sáltale porque Él vive, alábales iglesia en medio de tus luchas, alábales tus pruebas Gózate, alébrete y rebocízate, Aleluya, Cristo vive, Cristo vive, Gloria a Dios, Él vive por siempre y para siempre Jalábales, 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 Aleluya Jalábales, 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 fortaleza de mi vida, temeré, de quien temeré, ya voy la fortaleza de mi vida, aunque un ejército acampé contra mí, acampé contra mí, no temerá mi corazón, aunque un ejército acampé contra mí, acampé contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras y yo estaré confiado y de mi salvador, aunque contra mí se levanten guerras y yo estaré confiado y de mi salvador, de quien temeré, de quien temeré, ya voy la fortaleza de mi vida, de quien temeré, de quien temeré, ya voy la fortaleza de mi vida. Él es tu fortaleza, Él es tu ayudador, en medio de tus pruebas, en medio de tus luchas, Él es el que te ayudará iglesia, aunque pases por el desierto, Él será tu socorro, Él su sustentador, solamente alábale, alábale, nada te puede apartar del amor del Señor, tribulación, hambre, persecución, nada iglesia, nada te podrá apartar del amor del Padre, vamos alábale, 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 porque eres nuestra luz y nuestra salvación, de quien temeré, de quien temeré, si tú eres mi fortaleza, si tú eres mi ayudador, aleluya, Él te libra, Él te guarda iglesia, vamos alábale, 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 aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá, aunque me ataquen, permaneceré confiado en ti, amado Dios, lo único que le pido al Padre, lo único que anhelo dentro de mi corazón, es de estar en tu presencia todos los días, aleluya, deleitarme todos los días en su presencia, si amado Dios, gozate, 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 gozate en su presencia, aleluya, gloria a Dios, Señor Dios, 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 Dios de quien temeré, de quien temeré, de abuela fortaleza de mi vida. Aunque un ejército haga me contra mí, haga me contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército haga me contra mí, haga me contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerras y yo estaré confiado de mi salvador. Aunque contra mí se levante en guerras y yo estaré confiado de mi salvador. De quien temeré, de quien temeré, de abuela fortaleza de mi vida. De quien temeré, de quien temeré, de abuela fortaleza de mi vida. Sí señor, tú eres mi fortaleza. Aleluya, tú eres mi ayudador, amado Dios. Sí señor, vengo delante de tu presencia, confiando y creyendo que tú me ayudarás, amado Jesús. Alábales, 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 alábales. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Aleluya. Él es tu luz, iglesia. Él es tu fortaleza. Él es tu salvador. Alábales, alábales, alábales. Él te libre de todo peligro. Él te libre, iglesia, de todo mal. Gloria a Jesucristo. Gózale, alébrate y rebocícate en tu presencia. Porque Él está en todo lugar. Gózate, 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 gózate. No temas iglesia, no temas Porque quien va delante de ti es el todopoderoso Él es el que pelea tus batallas Aleluya, gloria Jesús Tú eres mi luz y mi salvación Y abuela, fortaleza de mi vida Tú eres mi luz y mi salvación Y abuela, fortaleza de mi vida ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Y abuela, fortaleza de mi vida ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Y abuela, fortaleza de mi vida Aunque un ejército Hazme contra mí Hazme contra mí Y no temerá mi corazón Aunque un ejército Hazme contra mí Hazme contra mí Y no temerá mi corazón Aunque contra mí Se levanten guerras Y yo estaré confiado De mi salvador Aunque contra mí Aunque contra mí Se levanten guerras Y yo estaré confiado Y de mi salvador ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Y abuela, fortaleza de mi vida ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Y abuela, fortaleza de mi vida Aleluya Ahí recibe las nuevas fuerzas Ahí recibe las nuevas fuerzas Ahí se va la muerte Ahora en el nombre de Jesús Ahí huye la muerte de ti, mujer Huye ahora en el nombre de Jesucristo Se va el miedo ahora, ahora En el nombre de Jesús Toda muerte espiritual Cae ahora de ti En el nombre de Jesús Recibe vida a tu espíritu ahora Recibe vida a tu espíritu ahora Ahora en el nombre de Jesús Aleluya, aleluya No temas, te dice Dios en esta hora No temas, no temas Porque yo voy delante de ti Aleluya Es el tiempo que pongas tu mirada en mí Te dice el Espíritu Santo Es el tiempo que corras a mí Porque yo fortaleceré tu vida Yo te ayudaré, te dice el Señor Corre a su presencia No temas, iglesia El mal, la enfermedad No te matará Lo que cree Cree el autor y consumador de la fe Que él es el sanador Que él te ayudará Aleluya Gracias amado Dios Gracias Espíritu Santo Por fortalecer nuestras vidas Porque en medio de tu alabanza Tu habita Señor, tu presencia habita Aleluya Consente en tu presencia Rebocícate en todos los días De tu vida Gloria a Dios Aleluya Y a su nombre Gloria a Dios Él vive Él vive por siempre y para siempre Gloria a Jesús Si la alabanza Era el Todopoderoso Alábale al Dios De la gloria Porque su presencia está aquí Alábale, alábale, alábale El Espíritu de Dios se mueve Él se mueve aquí los corazones dispuestos Dispone tu corazón iglesia Y alaba el Todopoderoso Aleluya Ahí se mueve su manto glorioso Alábale, 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 alábale Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Gloria a Dios Ahí se mueve su presencia Solo en tu vida Solo en tu vida Ahí se mueve el Poder de Dios La gloria de Dios La gloria de Jejita Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve en tu vida, iglesia Alábale, 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 alábale Y ya llegó y ya está aquí el Espíritu de Dios Se mueve aquí, se mueve allá el Espíritu de Dios Ya llegó y ya está aquí el Espíritu de Dios Se mueve aquí, se mueve allá el Espíritu de Dios Se mueve, se mueve con poder el manto glorioso de la unción Se mueve, se mueve con poder el manto glorioso de la unción Se mueve, se mueve con poder el manto glorioso de la unción Se mueve, se mueve con poder el más dolorioso de la unción Y ese fuego está quemando y dentro de mi corazón Y ese zar se está ardiendo y dentro de mi corazón Y ese fuego está ardiendo y dentro de mi corazón Y ese zar se está ardiendo y dentro de mi corazón Bautizame y lléname, yo quiero más de tu poder Bautizame y lléname, yo quiero más de tu poder Bautizame y lléname, yo quiero más de tu poder Bautizame y lléname, yo quiero más de tu poder Aleluya, dile Espíritu Santo, bautizame Lléname Espíritu Santo, vamos, vamos, vamos Busca su presencia, porque la gloria de Dios se mueve La presencia del Espíritu Santo se mueve Vamos, levántate, Él ha prometido Que en los últimos tiempos derramaría de su presencia, de su gloria Sobre toda la gente Aleluya, aleluya Dispón tu corazón El Espíritu Santo te toca y te llena Oh bendito Dios, se mueve, se mueve, se mueve Aleluya, ahí te toca, te toca Es el Espíritu Santo de Dios Te toca, te llena Te toca, te llena Te llena y te toca, te toca y te llena Alábale, 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 alábale Aleluya, el Espíritu Santo está aquí Y Él se mueve, sobre tu vida, iglesia Alábale, alábale, alábale Y ya llegó, hoy está aquí El Espíritu de Dios Se mueve aquí, se mueve allá El Espíritu de Dios Ya llegó, y ya está aquí El Espíritu de Dios Se mueve aquí, se mueve allá El Espíritu de Dios Se mueve, se mueve con poder El mal dolorioso de la unción Se mueve, se mueve con poder El mal dolorioso de la unción Se mueve, se mueve con poder El mal dolorioso de la unción Se mueve, se mueve con poder El mal dolorioso de la unción Y ese fuego está quemando y dentro de mi corazón Y esa sal se está ardiendo y dentro de mi corazón Y ese fuego está quemando y dentro de mi corazón Y esa sal se está ardiendo y dentro de mi corazón Oh, dígame y lléname, yo quiero más de tu poder Oh, dígame y lléname, yo quiero más de tu poder Oh, dígame y lléname, yo quiero más de tu poder Oh, dígame y lléname, yo quiero más de tu poder Oh, dígame y ese fuego está quemando y dentro de mi corazón Y esa sal se está ardiendo y dentro de mi corazón Y ese fuego está ardiendo y dentro de mi corazón Y esa sal se está quemando y dentro de mi corazón Ahí se llena del poder de Dios, iglesia Levántate, levántate ahora, llénate de su presencia Llénate de su gloria Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Alábales, alábales, alábales Gótate en su presencia Deléctate en su presencia Ahí se llena Arábales, alábales, alábales Sin tu presencia nada somos, Señor Sin tu presencia nada somos, Amado mío Llénate, 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 llénate Y hasta ahora, aleluya, alábales, alábales Se toca y se llena Oh, santo, santo Ahí te ministra Arábales, espiritu santo, administrando tu corazón Se llena del poder de Dios Se llena de su gloria en esta hora Alábales, alábales, alábales Y ese fuego está quemando Y dentro de mi corazón Y esa salsa está ardiendo Y dentro de mi corazón Y ese fuego está ardiendo Y dentro de mi corazón Y ese fuego está ardiendo Y dentro de mi corazón Bautízame y lléname, yo quiero más de tu poder Bautízame y lléname, yo quiero más de tu poder Vamos, dile, dile, dile a esta hora Si este fuego está ardiendo Y dentro de mi corazón Y esa salsa está ardiendo Y dentro de mi corazón Y ese fuego está ardiendo Y dentro de mi corazón Y esa salsa está ardiendo Y dentro de mi corazón Bautízame, lléname Yo quiero más de tu poder 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 Aleluya Ahí se llena de su presencia Se llena de su poder iglesia Aleluya, aleluya Seamos llenos del Espíritu Santo Desde el tiempo que se levanten Hombres y mujeres Llenos de la gloria de Dios Iglesia Desde el tiempo que tú ya alabes El Todopoderoso En Espíritu y en verdad Alábale, alábale Alábale, alábale Llénate aquí de su gloria Y alábale el Todopoderoso Con todo tu ser Ahí está su presencia Su presencia Ahí se mueve, se mueve, se mueve Aleluya Gloria a Dios Alábale, alábale Alábale, alábale Exáltale porque Él vive, el Rey de nuestras vidas Cristo vive, tú mira las aves como la alabas Mira los campos como florecen Porque te abandes, oh alma mía Es el Señor que te fortalecerá y le cienávales Y cuidará de ti en todo momento y en todo lugar Porque el Jesucristo es nuestro buen pastor Aleluya, alábale con gozo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Él vive por siempre y para siempre Alábale con gozo, alábale con alegría Alábale con mucho gozo Aleluya, mira las aves como alabas Mira los campos como florecen Porque te abandes, oh alma mía Dios el que cuida, cuidará de ti Mira las aves como alabas Mira los campos como florecen Porque te abandes, oh alma mía Dios el que cuida, cuidará de ti Mi Jesucristo es el buen pastor Que no descuida de sus ovejas Cuando se pierde en una de ellas Tenta su vida porque las ama Hermanos míos, nunca desmayé Busca primero el reino de Dios Siga alabando con mucho gozo A Jesucristo dueño de todo Aleluya Hermanos míos, nunca desmayé Busca primero el reino de Dios Busca primero el reino de Dios Siga alabando con mucho gozo A Jesucristo dueño de nuestras vidas A Él alábale, aleluya Alábale con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Porque Él está en todo lugar Exáltale, alábale, glorifícale Aleluya Mira las aves Mira las aves como alabar Mira los campos como florecen Porque te abates, oh alma mía Dios el que cuida, cuidará de ti Mira las aves como alabar Mira los campos como florecen Porque te abates, oh alma mía Dios el que cuida, cuidará de ti Mi Jesucristo es el buen pastor Que no descuida de esas ovejas Cuando se pierde en una de ellas Menta su vida porque las ama Hermanos míos, nunca desmayé Mi Jesucristo es el buen pastor Que no descuida de esas ovejas Cuando se pierde en una de ellas Cuando se pierde en una de ellas Menta su vida porque las ama Hermanos míos, nunca desmayé Busca primero el reino de Dios Sigue alabando con mucho gozo A Jesucristo dueño de todos Hermanos míos, nunca desmayé Aleluya 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 Porque Él está en todo lugar Él es el buen pastor Él es el buen pastor Él es el buen pastor Que guía tus pasos Guía tu camino Alábale 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 Él vive Él vive iglesia Mira las aves como la alaban Mira los campos como florecen Porque te abaste su alma mía Alábale todo tiempo iglesia Alábale con gozo Alábale con regocijo Porque para siempre su misericordia Aleluya 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 Jesucristo está en todo lugar Alábale 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 Mi Jesucristo es el buen pastor Que no descuida de sus ovejas Cuando se pierde una de ellas Él da su vida porque las ama Hermanos míos nunca desmayé Mi Jesucristo es el buen pastor Que no descuida de sus ovejas Cuando se pierde una de ellas Él da su vida porque las ama Hermanos míos nunca desmayé Hermanos míos nunca desmayé Busca primero el reino de Dios Sigue alabando con mucho gozo A Jesucristo dueño de todos Hermanos míos nunca desmayé Busca primero el reino de Dios Sigue alabando con mucho gozo A Jesucristo dueño de todos Aleluya Hermanos míos Alábale Alábale El Todopoderoso y levántate Glorificale al quien vive Al quien cuida tu vida Al que te libró de la muerte Al solamente alábale Aleluya Él es quien cuida de ti Él es el que te liberta Y el que te sana Y el que te levanta Y en todo tiempo glorificale Y en todo tiempo engrandece su nombre Por eso fuimos creada iglesia Para alabarle y glorificar su nombre Para exaltarle en todo tiempo Y en todo lugar Jalábale, 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 jalábale Porque Él vive Él vive Él vive en tu vida y en mi vida Aleluya Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Jalábale Oh Santo Aleluya Mi alma te alaba Señor Mi alma te rebosija en tu presencia Tú eres mi buen pastor Aleluya Oh Santo Como no de alabarte Padre Como no de glorificarte en todo momento y en todo lugar Jalábale, jalábale, jalábale Jalábale Hermanos míos nunca desmayé Busca primero el reino de Dios Siga alabando con mucho gozo A Jesucristo dueño de todos Hermanos míos nunca desmayé Busca primero el reino de Dios Siga alabando con mucho gozo A Jesucristo dueño de todos Aleluya A Jesucristo Él es el dueño de todo Él es el dueño de tu vida A Él sea la gloria y la obra iglesia Jalábale Aleluya Aleluya Como no darte gracias Gracias Espíritu Santo Jalábale, 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 jalábale Jalábale Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Él vive Él vive por siempre Él vive por siempre y para siempre Aleluya Jalábale, jalábale, jalábale Jalábale, jalábale Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Él vive iglesia Aleluya Aleluya Jalábale, 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 jalábale Jalábale, jalábale Y a su nombre Gloria a Dios ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Él viene iglesia Él viene por su iglesia Pura, santa, prepárate iglesia Y alaba al Todopoderoso De todo corazón Porque hay victoria en Cristo Jesús Aleluya Alaba al Rey con gozo Con alegría Con júbilo Gloria a Dios Te amo, te amo Padre Con toda mi vida Te amo, te amo Cristo Con todas mis fuerzas Mira mi corazón Y necesita más Mira mi espíritu Sediento está de ti Te amo, te amo Padre Con todas mis fuerzas Te amo, te amo Cristo Con todas mis fuerzas Mira mi corazón Y necesita más Y necesita más Mira mi espíritu Sediento está de ti Manda, manda fuego Señor Jesucristo Manda, manda fuego Señor Jesucristo Mira mi corazón Y necesita más Y necesita más Mira mi espíritu Sediento está de ti Mira mi corazón Y necesita más Mira mi espíritu Sediento está de ti Aleluya Cómo no decirle Padre Yo te amo Yo te amo Con todas mis fuerzas Vamos dile A esta hora Yo te amo Señor Con todo mi corazón Yo te amo Amado mío Con todo mi ser ¿Cómo no le puedo decir? Aleluya En medio de tus luchas amará el Todopoderoso En medio de tus pruebas Dile Señor yo te amo Yo te amo con todo mi corazón Y yo necesito de ti, dile hasta ahora Yo te necesito Espíritu Santo Yo te necesito en mi vida Aleluya Alábales, 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 alábales Exaltar el Todopoderoso Al que envío conocido en los siglos Alábales, alábales Te amo, te amo Padre Con todas mis fuerzas Te amo, te amo Cristo Con todas mis fuerzas Mira mi corazón Y necesita más Mira mi espíritu Sediento está de ti Te amo, te amo Padre Con todas mis fuerzas Te amo, te amo Cristo Con todas mis fuerzas Mira mi corazón Mira mi corazón Y necesita más Mira mi corazón Sediento está de ti Manta, manta fuego Señor Jesucristo Manta, manta fuego Señor Jesucristo Mira mi corazón Mira mi corazón Sediento está de ti Sediento está de ti Sediento está de ti Sediento estoy de tu presencia Sediento estoy de tu presencia Sediento estoy de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Así como el cielo Abraba por la corriente De las aguas Así mi alma clama Por ti, oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed en ti Tengo sed en ti Tengo sed en tu presencia Tengo sed en ti Y me activo a la luz Tengo sed en ti Amado mío Vamos de lenta En su presencia Porque en medio de esa alabanza Vida su presencia Inversión Ahí se mueve tu vida Abre tu corazón Y dile Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Lléname de tu presencia Dile en esta hora Arriba Pero no llora Mi alma tiene sed en tu presencia Espíritu Santo Mi alma tiene de ti Amado mío Aleluya Porque Jesús Amada, amada, fuego Señor Jesucristo Amada, amada, fuego Señor Jesucristo Mira mi corazón Necesita más Mira mi espíritu Sediento está en ti Amada, amada, fuego Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Sediento estoy de ti Sediento estoy de ti Espíritu Santo Sediento estoy de ti Amado mío Sediento estamos de ti Espíritu Santo Que por fin te recorran Ríos y agua Oh viva iglesia Dios se mueve en la iglesia Aleluya Bebe de ese vino fresco Oh Santo Santo Y la gloria de Dios se mueve en tu vida Se mueve, se mueve, se mueve Ahí se mueve sobre ti Aleluya Gloria a Dios Él vive, Él vive Gloria a Jesús Gloria a Dios Aleluya Seguimos alabando al Rey con gozo Con alegría, con júbilo Aleluya Porque Él vive por siempre y para siempre Al ser la gloria y la honra Vamos alabales, adorales, alabales, adorales, alabales, adorales Porque Cristo vive Él vive por siempre y para siempre Alabales, adorales, alabales, adorales Cristo vive, Cristo vive Él vive por siempre y para siempre Gloria a Dios Aleluya Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos esperan a Dios Aleluya Vamos allá, alabales En mi corazón En mi corazón He guardado He guardado Tus dichos Para no pecar Para no pecar Para no pecar Para no pecar Contra ti En mi corazón En mi corazón He guardado He guardado Tus dichos Para no pecar Para no pecar Para no pecar Para no pecar Contra ti Y dame más poder, dame más poder Y dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de su amor Y dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de su amor Gloria a Dios, aleluya Llénate del poder de Dios, iglesia Aleluya, gloria a Dios Porque el Espíritu de Dios está en todo lugar Vamos ahí, alábale con gozo Alábale, adorale con gozo Gloria a Dios, porque Él es santo Él es aquel omnipotente Gózate, deleítate en su presencia Gloria a Dios Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Él vive, Él vive iglesia Alábale, alábale, alábale Gloria a Dios, aleluya Guarda su palabra y medítale en todo tiempo Gloria a Dios, mi Dios Mi corazón, en mi corazón Mi corazón, en mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra ti Más poder, dame más poder Y dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de su amor Dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar, para predicar de su amor Gloria a Dios Testifiquemos lo que Dios hace cada día en nuestras vidas Aleluya Llevemos su palabra, aleluya Gloria a Jesús Alábale, 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 alábale Porque Él está aquí Aleluya Alábale, adórale, alábale, adórale, alábale, adórale Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Él vive por siempre y para siempre Aleluya Esfuércete, sea valiente iglesia Gloria a Dios Todos lo podemos por Cristo Todos lo podemos con Él, iglesia Alábale, adórale, alábale Gloria a Dios Cristo vive Él vive en tu vida y en mi corazón Corazón, en mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar, para predicar Para predicar de su amor Y dame más poder, y dame más poder Y dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de su amor Gloria a Dios, Señor Como no hablar de tus maravillas Amado Dios Por el milagro que tú haces Todos los días son nuestras vidas Aleluya El milagro que nos da iglesia Gloria a Jesús Alábale, adórale, adórale, alábale, adórale Porque Él está aquí Al Espíritu Santo El que te acoge, te ministra Gloria a Jesucristo Y alabamos, mi Rey, te alabamos En mi corazón En mi corazón, en mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra ti Y dame más poder Y dame más poder Y dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de su amor Y dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de su amor Gloria a Dios Aleluya Con que el joven limpiará su camino Tan solo guardar la palabra de Dios En tu corazón, aleluya Gloria a Dios Cristo vive Él vive por siempre y para siempre Alce a la gloria y la honra Que de este corazón humana la vida Aleluya Gracias Espíritu Santo La gloria y la honra La gloria y la honra es para ti Señor Gloria a Dios Aleluya Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo Aleluya Vamos alaba a la iglesia Caminito viajero Caminito viajero que lleva la vida Es angosto, pedigoso pero muy seguro Caminito viajero que lleva la vida Es angosto, pedigoso pero muy seguro Pero pocos son los que caminan Junto a Cristo en esta jornada Pasan hambre, pasan frío pero son felices Porque somos muy valientes que con Cristo vamos Jesucristo es el camino que lleva a la vida Su palabra es pura y santa, fiel y verdadera Jesucristo es el camino que lleva a la vida Su palabra es pura y santa, fiel y verdadera Pero pocos son los que caminan Junto a Cristo en esta jornada Pasan hambre, pasan frío pero son felices Porque somos muy valientes que con Cristo vamos Aleluya Gloria a Jesucristo, Dios bendito Señor Cuán grande eres tú, poderoso Rey de la gloria Cantaré de su amor y de su justicia por siempre y para siempre Y alabaré Señor, cantaré salvos a tu nombre Aleluya, gloria a Dios Tú estás en todo lugar, amado Jesús Aleluya, Santo Cristo vive Caminito viajero que lleva la vida Es angosto, peligroso, pero muy seguro Caminito viajero que lleva la vida Es angosto, peligroso, pero muy seguro Pero pocos son los que caminan junto a Cristo en esta jornada Pasan hambre, pasan frío, pero son felices Porque somos muy valientes que con Cristo vamos Jesucristo es el camino que lleva la vida Su palabra es pura, santa, fiel y verdadera Jesucristo es el camino que lleva la vida Su palabra es pura, santa, fiel y verdadera Pero pocos son los que caminan junto a Cristo en esta jornada Pasan hambre, pasan hambre, pasan frío, pero son felices Pero pocos son los que caminan junto a Cristo en esta jornada Pero pocos son los que caminan junto a Cristo en esta jornada Pasan hambre, pasan frío, pero son felices Porque somos muy valientes que con Cristo vamos Aleluya Sigan adelante pastores, ministros, profetas Aleluya Sigan predicando de la palabra del Señor en todos lugares Porque recompensa grande tendrán Gloria a Dios Santo Gloria a Jesús Aleluya Aleluya Cristo vive Él vive por siempre y para siempre Alábale, alábale Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Gloria a Dios Caminito viajero Caminito viajero que lleva la vida Es angosto, peregroso, pero muy seguro Caminito viajero que lleva la vida Es angosto, peregroso, pero muy seguro Pero pocos son los que caminan junto a Cristo en esta jornada Pasan hambre, pasan frío, pero son felices Porque somos muy valientes que con Cristo vamos Son los que caminan junto a Cristo en esta jornada Pasan hambre, pasan frío, pero son felices Porque somos muy valientes que con Cristo en esta jornada Porque somos muy valientes que con Cristo vamos Alábale, alábale con gozo Alábale con gozo Alábale con gozo Alábale con gozo Porque Cristo vive Aleluya Aleluya Es el camino, la verdad y la vida Su palabra es pura, santa, fiel y verdadera Jesucristo Jesucristo es el camino que lleva la vida Su palabra es pura, santa, fiel y verdadera Aleluya Pero pocos son los que caminan junto a Cristo en esta jornada Pasan hambre, pasan hambre, pasan frío, pero son felices Porque somos muy valientes que con Cristo vamos Pero pocos son los que caminan junto a Cristo en esta jornada Pasan hambre, pasan frío, pero son felices Porque somos muy valientes que con Cristo vamos Aleluya, gloria a Dios Santo Mi alma se goza en tu presencia, mi alma se rebosige en tu presencia Gloria a Jesucristo, Jesucristo es el camino iglesia Que nos lleva a la vida, la palabra del Señor es pura y santa y fiel y verdadera Alábales y adorales, alábales y adorales con gozo Aleluya, alábales al Dios Todopoderoso Cristo vive, gracias amado Espíritu Santo Gloria a Jesús y ya Gracias por ver el video